En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba derecho, ahí es la cosa En la ceiba derecho, consigue lo que tú quieras, el servicio es de primera, eso te lo digo yo Te sientes en Venezuela, con gente profesional, aquí te va a ayudar, se formó la gozadera En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba derecho ¡Ay, de la cosa!